¿Y va a preguntar con huevos? Pues va a preguntar con huevos. Ahí tenemos un huevito ya contaminado por tu pintura roja. Ah, ¿estás ahí? ¿Está la veroa o no? No está la veroa. Bueno, pero a ver, uno para ustedes, para que no se quede la pregunta con huevos. Échale. Ahí está. Todo está desinfectado. Tenemos aquí nuestro gel, quiero que lo vean, porque estamos desinfectando todo lo que tocamos, porque tenemos muchas dinámicas aquí que vamos pasando, pero vamos a ir evitando el contacto lo más posible. Especialmente contigo, no tengo ninguna intención de tocarte. No, tampoco. Y no dejen papeles o clínex donde sea. Se me hace que fuiste tú, Martu. Ahí va. No, te gustó que no fui. Dígame. ¿Qué es lo más creativo que has hecho o te han hecho por amor? A ver, Marianita. Uy, no, empiezo mejor por Marta, ya sea es mi suerte. No, pero alguna cosa creativa que hayan hecho. Yo hacía antes cosas como poner una... Pero te estoy hablando de la prepa. Usted hable de lo que sea. Poner, como ya sabes, una manta. ¡Feliz año! Y entonces, si feliz un año, hoy cumplimos un año por una manta afuera de su casa. Y entonces, hablar con su papá y decirle, ¡Ay, te da vida a la esquina! Y entonces, que digas. O sea, ese tipo de ridiculeces. Ah, estaba lindo. Estaba lindo. No seas amarga. Estaba lindo. Por ejemplo, el regalo más bonito que tengo, por amor, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el Guardián entre el Centeno, de Catcher in the Rye. Y yo tenía un novio que le presté ese libro y le encantó. En el libro, un chavo, el personaje principal, está en duelo porque se murió su hermano. Y su hermano jugaba a béisbol y se escribía con tinta verde poemas en el guante de béisbol. Esa era una cualidad de ese hermano. Y entonces, un día, él me regaló, ahí voy a llorar, me regaló un guante de béisbol con puros poemas escritos con tinta verde de mis poetas favoritos. ¡Qué belleza! Está muy cariño. ¡Qué belleza! ¡Ay, no! A ver, tú preso uno de tus 400 millones de rosas. ¡No! ¡Ah, mira! Te voy a decir, no, ahí te va. A ver, ¿qué has hecho? Sí, que por amor, no, les voy a decir que, mira, el canelo, que está ahí. Mira, el canelo, nada más te vas a asomar un segundito. Porque antes de las 1.400 rosas que en un momento llegaron, ven, rápido, no, os quiero enseñar. Este hombre... No, ¿para qué lo puedo decir? No, 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 no. Este hombre que yo amo con todo el alma llegó un día y me entregó una rosa, una rosa así antes que nadie me la hubiera dado. Entonces, Canelito, tu rosa la tengo en mi corazón, ¿ok? Ay, ya, amada. Eso ha sido lo más bello, se los juro. Llegar al trabajo y que alguien te reciba de esa forma. Sí, sí, sí. Y usted, Martito. Pues a mí me han dado detalles, pero sí detallones que agradezco. Y eso es por amor. También cuentan. ¿Cómo de qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta sacó la mona. Es que los amarranavajas de allá están diciendo que valen más las 1.400 rosas de Lupillo. Canelito. ¿Ya vio? Estás en mi corazón. Sí, 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 sí. Ay, mira. Así no se vale, que la compre. Que la compre. Dice que así no se vale. Regale afecto, no lo compre. ¿Saben lo que yo daría por una pinche rosa estos días, carajo? Y que no fuera forzada, además. Porque no me vas a traer una mañana más por lástima. No, pero eres desinfectada. Desinfectada ahorita. Ahorita nada. No recibas nada. ¿Sabes qué también pasa? No sé qué hicieron ustedes en este fin de semana, pero yo sí dije, bueno, voy a comprar un montón de cosas del súper para no tener ese pánico. Y dije, voy a arreglar mi casa. Que es la labor más ardua que he tenido, porque ustedes no conocen mi casa, mi coche. Dije, no, tengo tiempo para tres pandemias. Moni, querida productora, tenemos unas imágenes que luego les vamos a mandar de Mariana. Ahorita te mando. No saben, oye, cuando acabe todo esto, te voy a contratar. No, te los voy a invitar a mi casa. Está buenísimo. No, está muy bueno. Está muy bueno lo que hizo en su casa. De verdad, de verdad. Y voy a la mitad, porque justo lo que les iba a decir es, en lugar de meterme un tutorial que te diga, primero agarra los tuppers y empieza por... No, yo dije, a ver, saca esto, esto, esto. O sea, fue como muy empírico mi... Pero muy bueno, efectivo. Exacto, fue muy efectivo. Muy efectivo. Y sin pagar, sin pagar, asesoría. Yo sí le pago a Mariana, si me llevo mis libros. Y mira,